¿Cómo se perfila el desarrollo de la campaña electoral en relación a las propuestas de los candidatos y las necesidades del país? ¿Cuál es el nivel de fortaleza o debilidad de las instituciones? ¿Y qué está en juego en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en Ocho en Punto. Buenas noches, bienvenidos a Ocho en Punto. Gracias por estar con nosotros. Queremos agradecer de inmediato a quien nos acompaña en nuestros estudios. Salvador Samayoa, analista político, está con nosotros en esta oportunidad. Salvador, bienvenido. Es un gusto. Buenas noches. Hola, buenas noches, William. Bueno, varios temas en agenda. Salvador, vamos a tratar de correr un poco porque el tiempo siempre va comprimiéndose, ¿no? Y sobre todo que tenemos una buena pauta publicitaria. Gracias a Dios. A ver, Salvador, un poco lo inmediato, digamos, de lo que ha pasado en nuestro país. La elección de magistrados finalmente ocurrió el viernes de la semana pasada. Está esto en proceso ahora, elección de fiscal general de la República, pero en el tema de elección de magistrados un poco cuál es la reflexión, Salvador, después de que pasamos prácticamente más de cuatro meses sin elegir magistrados. Y finalmente escuchamos declaraciones del magistrado electo que fue juramentado el viernes, Carlos Avilés, cuando hizo cuestionamientos muy duros al baremo, que tanto se pretendió que se utilizara para esa elección, pero bueno, él utilizó al menos tres calificativos para, de una forma despectiva, para referirse al baremo. La opinión, Salvador. Bueno, yo creo que el magistrado Avilés se sacó una espina. Se llevaban meses diciéndoles cualquier cantidad de cosas a algunos de los adversarios a su candidatura. Quizá no lo debió haber hecho porque el funcionario público, a mi juicio, no la debe emprender contra los particulares, sino que debe entender que está sometido a crítica y a comentario y debe llevar la fiesta en paz. Pero yo no le doy demasiada importancia tampoco a lo que dijo Avilés. Y además que en lo sustantivo probablemente tenga razón. El baremo no es bueno. Si para empezar, el baremo fue una cosa que salió de algunas organizaciones de la sociedad civil. Quien debía tener un baremo serio, estudiado, es la propia Asamblea Legislativa y no lo tiene. Como parte de su misma reglamentación interna. Y no lo tiene. Entonces ese baremo era mejor que no tener nada. Pero no era una maravilla tampoco y no era varita mágica. Yo lo que veo de la elección es que, en primer lugar, para mí es lo que ha costado y la controversia que ha suscitado, algunos la ven y los cuatro meses lo ven como retroceso a la democracia. Yo lo veo al revés. Yo lo veo como un homenaje a la democracia. Dime tú en qué país, ciertamente de la región, pero no fácilmente en otros lados, se convierte en un asunto tan importante, tan importante para las élites y para los medios y para una cierta cantidad de masa crítica de los ciudadanos, la elección de unos señores magistrados a una sala de lo constitucional. Yo creo que el hecho de que haya suscitado tanta controversia y tanta expectativa y tanta crítica y tanta ansiedad y tanto retraso también, pues no digo que está bien que se atrasen tanto, pero significa que en El Salvador se da una importancia inmensa. En términos de evolución histórica, hace 40 años lo que todos los salvadoreños no sabíamos, pero indefectiblemente era el nombre del ministro de Defensa y el nombre del jefe del Estado Mayor. Ahora los nombres de los que hablamos todos los días son los nombres de los magistrados de la sala de lo constitucional. La evolución democrática es, digamos, muy importante. Ahora, en términos de participación de la sociedad civil, el nivel de incidencia, porque claro, si uno observa en retrospectiva en 2009 lo que pasó con la elección de la sala, pues sí, se decidió finalmente en caso presidencial, ¿no? Con la intervención bastante directa del presidente entonces y ahora, en aquel momento la sociedad civil no tenía el nivel de, ahora sí, de empoderamiento como se vio ahora. ¿Hay esa diferencia sustancial o no? Sí, bueno, a mí no me gustan las simplificaciones. Le llaman la sociedad civil a un conjunto muy respetable, pero a un conjunto de cuatro, cinco, seis o siete organizaciones y, digamos, tampoco hay que agrandar demasiado las cosas. Yo creo que tenemos en ese sentido también un progreso como país. Todas estas entidades que se expresaron en el proceso y todo, son un progreso para el país, son un factor de defensa de la democracia, son importantes, pero tampoco tenemos que absolutizarlas. El hecho de que hubiese intervención de buenos oficios en casa presidencial, que por cierto, no solo ni primordialmente del presidente de ese momento, sino de otros funcionarios, yo no pongo el grito en el cielo tampoco. Es que lo que pasa es que hablan de no politizar estas cosas. Yo digo, sí, pero entendamos bien qué quiere decir. La sala de lo constitucional es un organismo eminentemente político. No puede no ser político. Si para solo comenzar, porque una de las áreas que tiene de jurisdicción es el control de constitucionalidad de las leyes y reglamentos que se emiten en la asamblea legislativa. Eso es político, aunque tenga filosofía jurídica y dominio técnico de la constitución y de las leyes. Pero a mí quienes quieren convertir esto como en un organismo de sacrosantos y puros ángeles sin sexo, sin contaminación, sin pasado, sin que hayan tenido nunca una simpatía, una amistad, una política, yo de verdad eso no lo comparto. Ahora bien, Salvador, pero en términos ya ahora sí, un poco de las expectativas, perspectivas de desafíos para esta sala de lo constitucional, es imposible que se deje de medir en términos de lo que ocurrió en la pasada sala de lo constitucional por los efectos, las resoluciones, la controversia, todo lo que se quiera ver en su contexto. Entonces, ¿cómo se ve para esta sala? Bueno, yo creo que el precedente es importante porque la anterior sala partió de un concepto, de una interpretación de los poderes de la sala, de un poder amplio otorgado por el constituyente en 1983 y reiterado por la jurisprudencia. Un poder amplio en el que además ellos se adhirieron a la tesis alemana en el sentido de que no puede haber ningún, en un Estado de derecho, en una democracia, no puede haber zonas exentas del control constitucional. Esa es la tesis alemana. Y en base a esta tesis los magistrados de la sala saliente pues consideraron que la misión era por una parte asegurar la prevalencia, la supremacía de la constitución en el ordenamiento jurídico y por otra parte asegurar la eficacia normativa de la constitución. La constitución no son solo principios, tiene también cuestiones normativas y estos dijeron vamos a asegurar la eficacia normativa de la constitución. Al hacerlo de esa manera entraron en áreas fundamentales, una, la de la organización del Estado que está definida en la constitución, la independencia de poderes y otra, la de los derechos fundamentales de las personas que también son constitucionales con especial énfasis en la protección de los derechos de las minorías. Entonces, al entrar y al entender de esa manera su función, los magistrados de la sala anterior entraron en una cantidad de campos, hicieron control constitucional de las reformas constitucionales, hicieron control de... Que no se veía posible en el pasado. Sí, de leyes y reglamentos, hicieron control de nombramientos de elecciones de segundo grado de la Asamblea, hicieron control de nombramientos del presidente de la República. Por ejemplo, cuando nombró a un general como ministro de Seguridad Pública, hicieron control de cuestiones de políticas públicas, incluso de decisiones económicas, cuando sentenciaron y resolvieron que la rentabilidad que le estaban dando a las pensiones, por ejemplo, era lesiva para los trabajadores y para los ahorrantes. Entonces, lo que quiero decir es que ellos se extendieron a ámbitos que no eran tradicionales en el comportamiento de una sala y claro, cuando ellos salen y hay que elegir una nueva sala, la expectativa es tremenda, es tremenda y hay que comprenderlo de esa manera. Yo espero, y supongo que esa es la opinión que quieres escuchar de mí, yo de verdad espero que los magistrados que fueron elegidos se van a comportar de manera respetable y le van a hacer honor a su cargo y no van a caer en la chapucería de estarle haciendo los mandados a los amiguetes ni nada parecido. Yo de verdad creo que van a ser, que son y que se van a comportar como personas honorables. Eso es lo que debemos esperar de ellos y eso es lo que debemos supervisarles siempre y en todo momento. Excelente. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos hablamos un poco de, ahora sí, está en desarrollo también la elección de Fiscal General de la República, nos queda el tema de hablar un poco cómo se ve el desarrollo de la campaña electoral en perspectiva. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Pro América cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Seguimos en ocho en punto. Salvador Samayúa es nuestro invitado. Salvador, un poco en la línea de lo que ha ocurrido alrededor de la elección de sala de lo constitucional. Entonces, decíamos, bueno, un poco la medición es imposible hacer ese tipo de esfuerzo, ¿no? De medir lo que hizo sala de lo constitucional saliente y lo que tendrán que hacer ellos los nuevos magistrados. Y sobre este tema de desafíos por el nivel de la barra que dejó establecida la sala de lo constitucional pasada. Sí, la estafeta ha quedado bien alta. Y estos tienen que trabajar duro y que ganarse un prestigio. A la sala anterior también les dijeron, pero yo creo que siempre fue injusto, que si le hacían los mandados a determinado sector. Ese análisis no resistía un examen objetivo, porque uno veía sentencias en las que salieron intereses afectados de sectores importantes del capital en El Salvador o de la derecha política. Había sentencias que molestaron a unos partidos o a otros. Yo de verdad creo que siempre fue injusta la crítica que se les hizo. Y esto tendrá que ver cómo construyen su propia armonía, su entendimiento y su propia concepción del rol que van a desempeñar. En el acuerdo de paz, y así quedó plasmado, cuando pensamos que debía ser mayoría de dos tercios y hablamos de que quedaran expresadas las distintas corrientes de pensamiento jurídico, no corrientes políticas, sino de pensamiento jurídico. Pues bien, justamente en el rol y en la manera de entender la función de una sala constitucional, en eso hay corrientes jurídicas. Y así como los magistrados de la sala anterior lo entendieron de determinada manera, estos pueden ser que tengan un viraje propio y que probablemente no introduzcan en algunos campos. Pero ¿cuál es entonces la parte neurálgica que sí debe sostenerse ahí, más allá de esas corrientes jurídicas? Bueno, es que yo creo que hay cosas que son inobjetables porque sí, que van a ser el control constitucional de leyes y reglamentos y de reformas constitucionales. Yo creo que ese tipo de cosas no cabe duda. Pero por ejemplo, otras son más discutibles. Estos abrazaron la teoría, los salientes, la teoría de los derechos implícitos, por decir algo. Entonces, había derechos, por ejemplo, no expresos, pero subsumidos en un artículo como el artículo 6 de la libertad de expresión. Y de ese artículo dijeron, bueno, para que este artículo de verdad tenga vigencia efectiva, se necesita que también la gente tenga reconocido el derecho a la verdad y que tenga reconocido el derecho de acceso a la información. Ahí vino, por ejemplo, la sentencia de 2012 de la sala que luego dio pie justamente a la ley de acceso a la información pública. Entonces, estos eran derechos implícitos, no están expresos en la Constitución. Esta sala podría decidir que no va a meterse en ese campo, sino que se va a atener a lo que expresamente está mandado en la Constitución. Entonces, digamos, en ese tipo de terreno hay margen para diferenciarse, pero el corazón de la labor de control constitucional y de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, la independencia de poderes y la protección de las minorías, ahí sí no pueden dar ni un paso atrás. O sea, y ahí sí que entonces estarán expuestos a la parte de escrutinio. Ah, por supuesto, por supuesto. Y el escrutinio ahora ya está montado el dispositivo, habrá escrutinio de la ciudadanía y de los medios de prensa, de los tanques de pensamiento y de ese tipo de instancias, sin duda. Perfecto. Ahora, Salvador, está en proceso la elección del Fiscal General de la República. Ahí sí que están en tiempo los diputados porque Douglas Melentes termina su mandato en los primeros días de enero, ¿no? Pero ahora había un poco de cuestionamiento porque efectivamente están haciendo las entrevistas, pero ahí se habla siempre de tener de qué manera se debe regular en Asamblea Legislativa un poco lo que hablábamos sobre elección de magistrados de sala, de cómo debería ser del tipo de reglamentación para elegir a este tipo de funcionarios. 33 propuestos como aspirantes a Fiscal General y, pues sí, entonces, pero cuál es el nivel de, cuál es el perfil finalmente que van a buscar los diputados. Yo creo que en el caso del Fiscal General, por ser una sola persona y, de hecho, la figura en la Constitución no es la Fiscalía, es el Fiscal General de la República, esa es la figura constitucional. Al ser una persona sola y, digamos, la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación del delito y, por lo tanto, es deseable que tenga un buen conocimiento y experiencia desde distintas instancias del proceso penal, por decir algo. También el fiscal es el representante del Estado salvadoreño en contratos, en convenios, en tratados que el país firma o incluso en arbitrajes si el Salvador es parte de una demanda internacional. Entonces, yo creo que las esferas de actuación del fiscal están nítidamente perfiladas, son menos amplias y menos difusas que en el caso de los magistrados y creo que no se debieran equivocar los diputados al buscar la idoneidad del funcionario. Por otra parte, hay requisitos que los debieran construir a tiempo para no ofender a nadie después. Los debieran construir en abstracto, independientemente de nombres. Ejemplo, hombre que si va a estar fiscal que no tenga deudas, por decirte algo. Sí, de hecho hubo una sugerencia en redes sociales que leíamos que decían, bueno, ¿por qué no presente, que brinda cuenta cuál es su estado financiero? ¿Cómo se encuentra en ese momento? Sí, porque lo que está demostrado es que cuando entran con muchas deudas, la tentación que tienen de pagarlas... Es mucho más alta que en otra condición. Yo creo que hay cosas que... Ahí dice el refrán, el dicho popular que el que se ha quemado con leche hasta la cuajada sopla. Bueno, nosotros con lo que nos ha pasado con algunos señores en los últimos años, el expresidente Funes, Isaaca y el exfiscal y algunos otros, creo que debiéramos estar curados en salud y tener una lista corta de requisitos que deben ser exigibles a la persona que van a elegir para fiscal. Perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos la pausa, regresemos, hablamos un poco de la campaña. Alguna información que ha aparecido ahí, el caso de las internacionales de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a leer ahí un texto porque dio declaraciones esta mañana con Carmen Aristegui en México. Digo, como para colocar un poco en perspectiva que estamos en campaña y entonces también ahí sí que hay muchos ofrecimientos y qué ocurre en el marco de la campaña, en los ofrecimientos y qué pasa después cuando ya son electos. Vamos a la pausa. Es un gusto que sea con nosotros en Ocho en Punto. A ver, vamos a hablar del desarrollo un poco de la campaña electoral, sobre todo este tema, Salvador, que me parece que es medular también, neurálgico, es el tema de ofrecimientos que hacen los candidatos presidenciales y un poco de las aspiraciones que de verdad tiene la población en términos de la resolución o respuesta a sus problemas más sensibles. Y en el marco de esto, hoy nos entraban, por ejemplo, y lo vamos a mostrar en el full pantalla, Andrés Manuel López Obrador, esto obviamente es México, dio declaraciones a Carmen Aristegui y decía que juzgar a grandes corruptos es conspirar contra la estabilidad del país. Entonces, la cita textual más adelante dice que se desatarían los demonios, se suelta la confrontación y los mexicanos nos empantanamos en el conflicto porque tendríamos que enjuiciar a Carlos Salinas, a Ernesto Cedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y bueno, entonces, esto me lleva a la parte de cómo se desarrolla la aspiración cuando son candidatos y un poco cuando ya están sentados en la CIA, ¿no? De la verdad de ejercer el poder y tomar decisiones. Sí, bueno, yo creo que hay siempre una brecha de realidades. El discurso político aguanta con cualquier cosa y ya cuando se está con la responsabilidad del poder, pues digamos que se tiene que atender a ciertas realidades. En el caso de López Obrador no es diferente a otro, yo creo que no todas las cosas que dijo que iba a hacer, va a hacer. Esto fue una una rajada, esto de los juicios, porque en primer lugar es un político suficientemente veterano para saber que no le corresponde a él decidir a quién se va a enjuiciar y a quién no. Claro. Y sin embargo, él también sabe que en la tradición mexicana de que los presidentes son casi autócratas, pues sí han tenido un peso. Yo lo interpreto ese mensaje del López Obrador como una señal de que él desde el Ejecutivo no va a emprender una cacería de brujas a ese nivel, digamos. Por supuesto, los organismos del Estado que tienen esa atribución y jurisdicción son diferentes al órgano ejecutivo. Entonces, ¿cómo...? Claro, aquí hay una extrapolación, porque estamos en campaña electoral. Entonces, ¿cómo medir en el caso de las propuestas a los candidatos y ahora sí toda la parte que tiene que ver con lo que está viviendo la sociedad y las aspiraciones que tiene? Pero, ¿qué tanto, digamos, se puede hacer desde la campaña, desde la propuesta de los partidos, ser un poco realista también en lo que se ofrece? Debieran ser realistas. Yo propuestas como tales he escuchado más las de la coalición de ARENA, PCN, PDC y las del FMLN. El FMLN porque ya presentó, digamos, un plan de gobierno estructurado y porque he estado, digamos, más o menos en algún nivel de comunicación y, digamos, el Frente tiene como ha tenido siempre. El Frente se compromete por escrito en lo que dice que va a hacer. Incluso cosas como lo de China estaban en el programa de gobierno no desde hace 10 años. El FMLN no engañó a nadie con eso. O sea, nada extraño. No. Entonces, el FMLN tiene esa tradición de poner, digamos, lo que va a hacer. O sea, hay que atenderse un poco entonces al texto. Y más o menos se ha atendido a esa línea programática. En el caso de la coalición, bueno, y además yo estuve, tú también, porque estaba moderando, escuchando a Hugo Martínez en Fusades hace un par de días y Hugo se desempeñó muy bien, sorprendente para muchos de los que estaban ahí, para mí no tanto, pero dominaba mucho los temas, de verdad, todas las cosas de las que le hablaban. Como Hugo ha estado 30 años en el Estado, Hugo era diputado ya desde el 1994. Entonces, conoce no solo la formación política, sino que conoce cómo se hace política desde las instancias del Estado y del partido. Entonces, yo a las propuestas de la coalición y de FMLN las he visto más consistentes, digamos. En el caso de Gana, aunque parezca un cliché, pero yo de verdad no escucho, no he leído o probablemente su nivel de circulación que tiene, no me llega a mí, pero yo no conozco propuestas estructuradas, elaboradas en distintos sectores. He escuchado algunas ideas y que algunos peyorativamente pueden hablar de ocurrencias o de cosas como el tipo del aeropuerto de la Unión o cosas de esas. Yo, digamos, no le otorgo ninguna seriedad a esas cuestiones. Las sitúo dentro de esquemas de propaganda electoral muy básica. Es obvio, evidente, que a una corporación como Lufthansa, con presupuestos de 100 millones de dólares anuales y cantidad de pasajeros, digo, ¿qué le va a interesar como hub un aeropuerto de ciudad alternativa de un paisito como El Salvador? O sea, evidentemente, Bukele en ese tema, pues estaba dándole a todo el con el dedo a la gente. Pero bueno, ese tipo de cosas, de ideas que ha lanzado se pueden someter a consideración. Pero yo no conozco y no digo que no las tenga. Yo no conozco las propuestas de gobierno de nuevas ideas. A ver, los temas difíciles. Bueno, impuestos, ¿qué va a hacer? ¿Va a subirlo? ¿Va a mantenerlo? ¿Va a bajar pandillas? ¿Pandillas? ¿Qué va a hacer con las pandillas? A ver, porque en pandillas es un tema complejo. Si dice que no los va a tratar duro, se molesta el 90% que quiere que les den caña. Si dice que les va a dar caña, se molesta el entorno, que no es despreciable. Son unos cuantos cientos de miles cercanos a las pandillas, entre familias y comunidades. Entonces, no es fácil decir una cosa. Hay que exigirles que la hagan. Yo creo que el candidato de la coalición Calleja lo hizo. Para mí fue una formulación valiente cuando dijo, yo no voy a seguir en una guerra interminable contra las pandillas. Aplicación de la ley, sí. Rigor, sí. Por cierto, con más eficacia y más inteligencia. Pero sobre todo, yo voy a entrar en un tema al componente social de la estrategia de seguridad. Bueno, ese es un planteamiento que uno puede analizar y considerar. Yo no he escuchado planteamientos de ese tipo en los temas duros, de impuestos, de seguridad pública, de violencia. Que son neurálgicos. Que son neurálgicos. Yo en el campo de Ghana no he escuchado esos planteamientos. Perfecto. La pausa. Y regresamos un poco. La recomendación, digamos, que se puede hacer en términos de la sociedad, qué nivel de exigencia de parámetros debe establecer el votante, digamos, en este país para poder no ser necesariamente sorprendido después con cualquier gobierno, cualquier propuesta. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, estamos al cierre de 8 en punto. Salvador, la parte, siguiendo en la parte de desarrollo de la campaña, la presencia territorial de los candidatos, un poco cómo se está observando esto y si lo vemos, no sé si es posible hacerlo esto en términos del versus lo que se pueden estar mostrando las encuestas en este momento. Sí, mira, yo las encuestas, el principio, siempre que me preguntan por encuestas, yo digo, yo no las descalifico, pero tampoco parto de ellos, ni son mi elemento central de análisis. Por varias razones. Una es porque algunas han acertado bastante y las mismas que han acertado bastante se han equivocado mucho y otras no aciertan nunca. Y, digamos, yo lo último que voy a hacer en la vida es empezar a descalificarlas, digamos. Las encuestas son lo que son y dicen lo que dicen. Es innegable y para mí son un elemento que deben tener en cuenta los políticos y los que analizan la realidad política. Pero, digamos, no es por supuesto el único elemento de la realidad. Uno tiene que observar bien lo que está ocurriendo en el país, en otras dimensiones, y en el territorio y con la gente de verdad. Te comento, por ejemplo, las elecciones legislativas recién pasadas, en marzo fue, en marzo. Esto estamos hablando de hace cinco meses. Esto no es encuesta. Esto es una gente que ese día se levantó, se vistió, le dio de comer a su perro o no le dio o no tiene perro, pero salió, tomó el bus o se fue a pata al parque o se fue en carro, pero gente que hizo un acto y una decisión de ir a votar, que es distinto que una encuesta. Y en ese día, los partidos que integran la coalición sacaron un millón doscientos cuarenta y dos mil votos. La ARENA y la coalición que tuvo con PCN en San Vicente y en Morazán, y el PCN y la coalición que tuvo el PCN con PDC en San Miguel, el conjunto de ellos sacaron un millón doscientos cuarenta y dos mil votos. Yo te voy a decir una cosa, si nosotros le aplicamos al padrón tal como va a quedar, le aplicamos la participación de la primera vuelta de 2014, o sea, el cincuenta y cinco por ciento, eso querría decir que los votos válidos van a ser dos punto ocho millones. Y eso quiere decir que con uno punto cuatro millones de votos se gana en primera vuelta. Estos partidos tienen de partida hace cinco meses expresado en votos, no en encuestas, tienen un millón doscientos mil votos. En el comparativo con la elección legislativa de alcaldes. Son los datos de la elección legislativa, te digo, no es igual que la presidencial, pero en una legislativa es el cuarenta y cinco por ciento los que votan y en una presidencial serían diez puntos más. Exacto. Y digamos, yo no veo que por alguna razón por la que deban caer, al contrario, los veo más energizados ahora al PCN, al PDC, incluso a ARENA los veo más energizados en el territorio que en marzo. Y en términos de influencia territorial del control de alcaldías, la importancia que tiene ARENA, lo que tiene el FLN, Gana, por ejemplo. Alcaldías. ARENA sacó ciento treinta y nueve, el PCN veintiséis y el PDC sacó tres alcaldías. En conjunto, ciento sesenta y ocho alcaldías. El FMLN sacó sesenta y seis y Gana veintiséis. O sea que Gana tiene el diez por ciento de las alcaldías del país. Las alcaldías son importantes en una elección. Es trabajo territorial. Claro, para mover recursos. Yo lo que creo es que el trabajo territorial, sin duda, es muchísimo, y por razones comprensibles, es más fuerte el del FMLN y el de los partidos de la coalición que el de Gana. Eso es lógico. Además, a Bukele yo entiendo que, yo entiendo que si va al territorio lo tendría que hacer con la bandera de Gana porque él no tiene aparato propio para organizar reuniones. Se las tendría que organizar el partido. Y a Bukele le da vergüenza el partido. Siente que el partido lo baja de su popularidad y entonces Bukele no quiere aparecer con la bandera de Gana. ¿Usted cree que eso explica un poco la ausencia de Bukele en el territorio? Por eso no va al territorio. Y Gana a su vez, mira, Gana, vamos a ver, a Gana le pueden decir lo que quieran, pero hay una cosa que no hay que decirle a Gana porque a Gana no hay que decirle que son tontos, porque tontos si no son para nada, ni un poquito, más bien son bastante vivos. Yo no creo que no se den cuenta que si ganara a Bukele, lo primerito que haría sería darle una patada en el culo a Gana. No puede ser que no lo entiendan los de Gana. Si Bukele lo que querría es lógico sería tener una fracción propia en el 2021. No querría tener que deberle cada decisión al partido Gana. Entonces los de Gana se dan cuenta de eso. Yo de verdad... Pero hay la deuda política además. Bueno, Gana ganaría deuda política y Y ganaría, digamos, lo mismo que el PCN. ¿De cualquier modo gana? Bueno, sí. Ganaría cosas con la campaña, pero no tanto. Porque incluso sus colores los perdió en esta campaña. Y estoy seguro que los va a tener que recuperar después. Porque el celeste va a ser de nuevas ideas. Y gana, va a tener que volver a pintar de anaranjadito sus paredes y su bandera y todo. Entonces, yo de verdad, yo no veo al diputado Mendoza de Santana matándose para que gane Bukele. Y Santana fue el departamento en el que más creció. Yo lo veo en el presente. En el presente, ahorita. Yo no veo a los salgados. Bueno, Will se va a subir a alguna tarima. Will es un sobreviviente. Yo no lo veo matándose por hacerle campaña en San Miguel y en los departamentos de Oriente a Bukele. Yo no veo a Francis Abla matándose. Por supuesto, si les preguntaban, van a decir que sí, que es nuestro candidato y que va a ganar y todo. Pero yo no los veo matándose para hacerle campaña a Bukele. Entonces, yo de verdad que en el tema del territorio, en el tema de los recursos que tienen con las alcaldías, en el tema de los votos que ya demostraron tener en marzo, yo más bien veo a los partidos de la coalición bastante cerca de lo que se necesita para ganar, incluso en primera vuelta. Y perdón, no estoy haciendo predicciones. En política puede pasar cualquier cosa, igual que en el fútbol. El Betis le acaba de ganar al Barcelona y hacía 20 años que no le ganaba en Barcelona. Las estadísticas están para romperse. Yo no estoy haciendo predicciones, solo estoy diciendo que hay que mirar a datos de la realidad y no solo a encuestas, sino que meter en la licuadora otras cosas que son de verdad, en una campaña política, importantes. Gracias, Salvador. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les invitamos a que se queden con el Gráfico TV. Mañana estará con nosotros Rubén Zamora y también Rafael Lorenzana. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, que descansen.